Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es María Inés Ubaldía y salió un subrayado a veces cuando no estaba Blanca Rodríguez No mentiras, soy Dulce Poli No te había dado cuenta Dulce Poli 099-13-18-27 099-13-18-27 Una cosa, tres cosas que quiero decir Loco, ¿cuántos años tiene tu novia? 62 ¡Ja! ¡Podría ser tu madre! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero es la tuya, boludo! ¡Ja! 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 El campo tiene el espino La pampa tiene el ombú Y en el medio de tu zanja Toma agua, piñandú ¡Eh! ¡Che! Tenés la etiqueta de la remera para afuera ¡Ay! ¿Me la metés? Dale, dale, pero primero te acomodo la etiqueta ¡Ja! 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 ¡Ja!